Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez y me van a disculpar que haya puesta la boina ya me la quité para que me reconozcan y me gustaría comenzar el año haciéndoles una recomendación de lectura yo sé que la lectura a lo mejor no es el fuerte de todos nosotros personalmente, sí leo, no soy un super lector, pero sí leo y me gustaría que usted no fuera un super lector, pero que también leyeran y le voy a recomendar primeramente un texto interesante de autoayuda y mire que yo no soy un promotor de las autoayudas pero este libro de Napoleón Gil Piense y hágase rico trae una serie de conceptos interesantes muy prácticos para que modifiquemos nuestros puntos de vista y que nuestra actitud y nuestra mentalidad siempre se oriente hacia el hecho de hacerse rico mire, a lo mejor usted piensa que esto es un un concepto demasiado capitalista y demasiado burgués, demasiado aspiracionista pero a todos nos interesa tener dinero a usted también le interesa tener dinero no me diga que no le interesa porque el dinero nos sirve para muchísimas cosas lo mismo, lo mismo para bien que para mal lo mismo porque sirve para comprar cosas horribles sirve para que nos superemos de alguna manera tengamos una mejor casa una mejor vida, un mejor auto una mejor preparación, una mejor escuela, etc. y este libro Piense y hágase rico si trae una serie de conceptos muy prácticos que podemos llevar a cabo nosotros mismos muy fácilmente porque no exige una preparación académica no exige edad no exige condición exige nada exige solamente las ganas y el cambio de actitud ese es un buen libro para comenzar este año pero si resulta que estoy hablando con ustedes que es un lector que ama que ama la literatura déjeme volver a recomendarle a usted una obra de Arturo Pérez Reverte verdaderamente verdaderamente exquisita exquisita en el sentido de lo bien hecho de la pureza y el manejo del lenguaje de esa perfección exacta de la sintaxis de la ortografía de los puntos de las comas de los conceptos claros perfectamente claros sin una palabra más y sin una palabra de menos frases cortas conceptos cortos pero siempre contundentes este libro se llama El maestro de esgrima de Arturo Pérez Reverte El maestro de esgrima además me parece que es el prototipo del estilócrata de otros tiempos quizás porque esta obra del maestro de esgrima se ubica en el siglo XIX y obviamente en el siglo XXI pues muchas cosas no cabrían pero lo que sí cabría es la educación la buena educación las buenas formas las buenas conductas la pureza del lenguaje y la perfección de la persona en cuanto a tener una educación exquisita eso es lo que comprende este libro de El maestro de esgrima de Arturo Pérez Reverte me permito recomendárselos ahora que está comenzando el año adquíralos si gusta pero si vale la pena mire no es a lo mejor usted no es un lector asiduo pero leer dos libros en el año no le va a hacer ningún daño créanme y estos dos libros aunque sean tan diferentes están opuestos entre uno y otro son libros que le van a ayudar a enriquecer a usted su acervo mental su acervo educacional su acervo cultural y de algún modo le pueden ayudar a modificar y tener una mejor personalidad este es su canal de estilocracia yo soy Ricardo Domínguez y esta puede usted considerar la sección de estilocracia libros usted quiere llamarlo así yo soy Ricardo Domínguez y estoy para servirle porque soy su amigo de toda la vida yo soy no 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 no